Nos pegan los policías, tenemos parques todos desolidos, me quitaron una camioneta y el señor presidente Edgar González Ataray no me puede ayudar. Yo me voy a salir porque me han llevado a la cárcel, yo quiero. ¿Cuándo es la junta? Porque ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni Morena, nadie ayuda. Y no se me hace justo que tengamos todos, todos los que trabajan, puras mentiras, no se echan. Yo me voy a salir, pero no le estoy grosereando, quiero que me atienda nada más. Muy buenos días ciudadanas, consejeras, consejeros del Acuario Mazatlán, vamos a dar inicio a esta...